Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en el episodio 2 de la tertulia Hoy estamos en un episodio súper especial, como todos, pero este un poquito más Porque hoy traemos en primer lugar a un invitado muy especial, David Bienvenidos Tampoco tiene nada de especial Y luego traemos con nosotros a Víctor ¿Cómo está Víctor? Y a Jorge, ¿qué tal Jorge? Muy bien, encantado de estar Encantado de estar aquí ¿Qué os parece el sitio? Muy desenfadado hacer esto Muy bien, muy guapo, lo tenéis aquí muy bien montado, muy modernillo Muy modernillo, ¿no? Sí, sí, sí Vintage Yo me he llevado una grata sorpresa Sí, no lo has visto nunca antes, ¿no? No Bueno, antes de nada chicos, decir que esto va a ser muy desenfadado Ya sabéis que son el tema de tertulias, traemos unos amiguetes Venimos a hablar un poco de actualidad, venimos a hablar un poco de temas de la vida cotidiana De cosas que van surgiendo al día a día Y cosas que nos gustan también a nosotros tratar y hablar Que podría ser una charla entre amiguetes Que exactamente eso es Sí, ese es el objetivo Ese es el objetivo Y vamos a empezar, yo creo, ¿no, David? Venga, saca el tema que quieras ¿Quieres que saque el tema que sea? El que tú quieras Porque a ti con cuál te gustaría empezar, Jorge Bueno, yo, a ver Llegamos aquí 20, por lo menos 20 minutos preparando esto Y me gustaría enfatizar algo Ha venido muy guapo, Víctor, ¿eh? Cada día me gustan más, ¿eh? Juego desgraciadas ¿Sí? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Increíble, chaval Nosotros no saludamos así O sea, somos... Ya está Hice un cumplido Yo mi manera de demostrarle afecto y gratitud es esta Ha sido totalmente inesperado Hasta aquí estamos en el pick, chicos Pero visto esto, vamos a sacar ya un tema Que me parece que para enlazar está bastante bien, chicos ¡Suscríbete al canal!